Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos algunos diseños de prendas con estampado floral. Por favor quédate hasta el final del video. El estampado floral combina muy bien con la mezclilla y con los colores neutros como el negro, gris, beige y blanco. Puedes utilizar dos prendas a la vez con estampado floral, pero siempre toma en cuenta que el fondo de las prendas sea del mismo color y del mismo tamaño de las flores. Puedes encontrar pantalones, blusas, rompers, enterizos, palazos y shorts con estampado floral. Las flores en nuestro outfit hacen que nos veamos un poco más femeninas. El estampado floral nunca pasa de moda y es uno de los favoritos entre las mujeres. Si aún no tienes una prenda con estampado floral, ve por una y lúcela con mucho estilo. Hermosas, gracias por ver el video. Por favor suscríbete a mi canal y aprieta la campanita de notificaciones. Un beso. Chao.